Yo pinto mis sueños. Yo pinto mis sueños. Todos los niños somos artistas. Todos los niños pintamos. Yo sueño con pintar y luego pinto con mis sueños. Todos los niños somos artistas. Yo sueño con pintar y luego pinto mi sueño. Yo trastorno mi vida a través del arte. Yo sueño con pintar y luego pinto mis sueños. Todos los niños son arte. Yo pinto mis sueños. Yo sueño con pintar y luego pinto mis sueños. Yo pinto mis sueños. Yo transformo mi vida a través del arte. Yo pinto mis sueños. Yo transformo mi vida a través del arte. Todos los niños somos artistas. ¡Gracias! Nuestra clase de arte es un momento mágico Donde convertimos lápices y pinceles en mundos desconocidos Donde las líneas crean animales fantásticos Donde los colores se convierten en cielos estrellados Donde con un par de trazos creamos alegría Es ese momento donde, a pesar de la diminuta pantalla de un ordenador Nuestra imaginación se vuelve gigante Donde la distancia no existe y el tiempo se detiene Es jugar con la realidad Es teñir nuestra alma de arcoiris Es pintar nuestra mente de esperanza Es ver el mundo con inocencia Es simplemente ser niños El arte es parte importante del ser humano Sobre todo en la educación Ya que es la mejor forma de expresar las emociones Y logra tocar la parte sensible del ser humano De igual forma, es la manera de buscar un perfil O moldear sus diferentes estados de ánimo El arte no es un fenómeno aislado Por el contrario, forma parte del contexto de la educación en general Asimismo, es un fenómeno vinculado a los procesos Tanto sociales, políticos como económicos de nuestro país ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me tocó acabarme las... O mejor llama a tus amigas, llama a tus amigas como para llevarlas como esas de las 24. Ya pues hombre, mejor démosle vuelta y sí. No, ya pues démosle vuelta. Ya no me llores. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Gracias.